¿Qué tal la historia? Detienen a presunta líder de sicarios del cártel del noroeste en Tamaulipas. Sofía N. estaría vinculada al asesinato de cinco servidores públicos la semana pasada en la ciudad de Nuevo Laredo. También identificada como La Mojón, es sobrina del Z40 y del Z42, creadores del cártel del noroeste. La mujer fue llevada al Centro Federal de Readaptación Social Femenil en Morelos. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.